...de todos o de todos, esa es la impresión que yo tengo. Lorenzo Córdoba se reunió con Enrique Peña Nieto, ¿usted dejaría la puerta abierta por si le busca Lorenzo? Ahora no porque si no vamos a interferir o se puede pensar que estamos interfiriendo, estamos en campaña, no conviene ni en público ni en privado. Yo no me he reunido con el presidente del INE, pues yo creo que desde hace tres años nos vimos en una situación personal, este, muy triste cuando falleció su papá. Bueno, pero eso pues ya tiene tiempo, pero durante el tiempo que fui candidato y ahora no.